Vamos a complacer a Milena Menezes con la canción Sin Tu Amor en la voz de Andrea Camacho Entonces nos vamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bravo! Por aquí Eddie Care acaba de pedir Impactante Y la vamos a escuchar en esta noche en la voz de Luisa ¡Chefe! ¡Vámonos! El impacto del mano de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto del poder de Dios Libertó a Israel El impacto del mano de Dios hizo caer al enemigo ¡Bravo! El impacto de su amor hizo nacer a su hijo ¡Y dice Luisa! El impacto en el ciego y el ciego huyó El impacto en el coco y el camino El impacto en el sordo El impacto en el agua en vino se tornó El impacto en Lázaro y revivió Y cuanto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Impasante, la gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como él no lo hay Y jamás no habrá impactante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar El impacto de la voz de Dios Hizo los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios Libertó a Israel El impacto del poder de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego vio El impacto en el coco y camino El impacto en el sordo y el sordo vio El impacto en el agua en vino se tornó El impacto en Lázaro y revivió Y cuanto en panes y peces multiplicó El impacto en el ciego vio El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como él no lo hay Y jamás no habrá impactante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar Y restaurar, te va a impactar No me pude resistir al impacto de tu presencia No me pude resistir al fuerte impacto de tu presencia Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que habías Ya no hay caos, ni dolor Ya pasé de muerte a vida Es el Todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día Nadie me quita la vida La entrego por amor Y la tomo el tercer día Ascendió al mismo cielo y lleno todo con Su gloria, su gloria Impresionante Su gloria, su gloria Es impactante Su gloria, su gloria Impresionante Su gloria, su gloria Impatante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como él no lo hay Y jamás lo habrá Impatante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar Te va a curar Y restaurar Te va a impactar Hummm 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 Gracias por ver el video.